Papá, en línea Papá, ahora eres tú El que no deja de estar con el celular Mentira Espérate ahí, espérate, eso es mentira, eso no es verdad Nunca reconoces tus errores ¿Ah, no? ¿Y por qué llevas mi apellido? De los errores se aprende Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Chips Cirujano, aguanta Tus papás No Ya, güey Mientras tanto, en la foto de perfil de Alicia Si estás preocupado, no te preocupes Aguanta, ¿qué? Despierto y agradezco Todos los días son perfectos En otras noticias Noticias Oliver, ¿por qué me pegas si yo te amo? Vídeo Abuelito le propone matrimonio cada semana A su esposa con Alzheimer ¡Hala, qué chévere! No, qué bonito, qué bonito Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos Cuando te dice que el tamaño de tu Es perfecto ¡Uy, uy, 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 uy! Envídeeme, P, envídeeme Porque la gratis la lastiman Ya no quieres vivir Dame esa salchicha Ya no quieres vivir Dame esa salchicha No vale la pena Abro la ventana Porque tengo calor Los del carro ¡Uy! Los del submarino Aguanta ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Qué hiciste? Banda Creo que exageré Al mandar la solicitud de la beca ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Respuesta A tu solicitud de la beca Buenas tardes, señor Revisamos su solicitud de beca Y queremos decirle Que ha sido aceptada Sin embargo Al leer su solicitud Nos dimos cuenta Que las condiciones En las que vive Son intolerables Por lo que hemos abierto Una investigación Contra sus padres En el DIF Para dar seguimiento A su caso Le pedimos abrir la puerta A nuestros asesores Y no se preocupe Todo estará bien Saludos ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú O sea, yo Déjate de bromas ¿Quién eres tú? Yo soy tú Cuando le echas agua A un otaku No se nace Hombre Ni mujer Te obligan A hacerlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? El doctor Cuando nací Vas a ser un Hombre Y te gustará En otras noticias Noticiosa Provincial Gente Bien noticias Bien noticias Ibai ¿Por qué me pegas Si yo te amo? Se llevó su Xbox Al hospital Y se puso a jugar Mientras su novia Estaba por dar a luz ¿Aguanta? ¿Qué? Prioridades Coño Que se espere el niño Coño Como para reflexionar El divorcio Lleva a los hijos A los peores lugares ¿Vada? Canciones De Bad Bunny Ahora lo entiendo todo Pinche Juan Te dije que La maleta Del musulmán Hacía Tic Tac ¿Así nada más? Sí No me jodas Pero si son Ibai Y ahora un play Hoy si se parecen Si se parecen Estoy viendo doble Cuando piensas Que tienes COVID Porque no sientes sabor A la comida Pero recuerdas Que tú cocinaste Mientras tanto Un producto Si con las negras No sientes nada Ahora sí La vas a sentir Uy que rico Soy como el ranger verde Uy Re Re bien Perdedor ¿Qué? ¿Hola? Cámara de seguridad Grabando a ladrones Z, 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 z Cámara de seguridad Grabando a fantasmas Finos señores De Fernan El crack A Fernan Con crack Ay que fue Que fue ¿Este es tu ídolo? El mío sí Cuéntame ¿Qué estabas haciendo El día que te engañaron? Uy 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 Estaba comprándole Unas flores A la no Estaba contándoles A mis amigos Que por fin tenía novia O a la no A la no No se me rompe Se me rompe Chicos Ay me lo partes Estaba saliendo Con su hermana Pues jaque Mate Siempre va delante De todos Odiar a Leopoldea 2 Es como peinar A la roca No se puede Pero eso es imposible En otras noticias Noticias oponenciadas Bien, bien, bien Noticias Noticias Bien, bien, bien Noticiasas Aunque usted no lo crea Niño brasileño Despierta en su velorio Pide agua Y vuelve a morir ¿Qué? Es que me dio sed No salgan HTP ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Hoy debemos protegernos Allá Allá Habla claro, pi Respondió a tu estado ¿Es para mí o para la otra? Uy, 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 uy Oh, mi Dios Para las dos Aguanta, aguanta Cuéntame, peores experiencias en Tinder Rosa Roa Me fui a conocer una señora Y era mi mamá Mientras tanto Mientras tanto En el Tok Tok Bésame pero sin la O Ay, ¿qué? Pedaguata, ¿qué? No quiero dormir Quiero respuesta ¿Cómo dibujar una rosa? Paso uno Dibuje una lechuga Paso dos Píntala de rojo ¿Qué? De nada Pero Pero, ¿qué ching? Ok, ¿y cómo dibujo una lechuga? Paso uno Dibuja una rosa Paso dos Píntala de verde Pero Pero, ¿qué chingados es esa mamada? Vas en la calle Y alguien te pide la hora Gente de otros países Son las 14 horas Latinos Déjame sacarle lechita ¿Qué? Ya, pero Ya, mi DNI Mi DNI Mi DNI El trámite demora dos días Adivinen ¿Quién tendrá superpoderes mañana? Uy Me saluda Samarado Y a Cancerbero Pero tú eres demasiado tonto, Morty Morty, eres un idiota Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más bandas le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pi